vamos a enseñar un poquito cómo va el hotel aventura este es el cuarto de baño que está separado por unos biombos de las camas de la habitación aquí tenemos el lavabo con el vaso las toallas aquí en el lateral tenéis tanto papel higiénico como un secador la papelera y os enseño ahora lo que es el baño que tiene esta placa ducha súper buena además que con los amenities que están por allí el bate y vamos para la habitación con las dos camas de matrimonio una mesa esto de aquí es para poner música la cafetera con la cubitera y el café y aparte vamos a ver aquí tienes la tenemos la caja fuerte también me acabo de dar cuenta que hay una caja fuerte está aquí la televisión y todo este hotel es completamente digital mira las vistas que hay por aquí aquello que se ve esto que se ve aquí es el castillo de harry potter las montañas rusas este de aquí es otro hotel y este sería el nuestro que es el hotel universal aventura y estamos en la planta 10 bueno os enseño cómo va el tema de la tablet el tema de la tablet que sería esto de aquí nos hemos encontrado tal y como llamamos así cargando en su espacio y si os fijáis aquí vais a ver que tenemos puesto varias varias opciones por ejemplo control de habitación vamos a ver el control de habitación que sería tanto las luces como la temperatura si os fijáis pongo ahora aquí luces ahí tenemos la luz la luz del escritorio y localizamos está la luz del vestíbulo la luz del escritorio y la lámpara del escritorio la lámpara de piso que es aquella lámpara de allí bueno pues si les damos directamente a lámpara de escritorio si os fijáis se apaga también vale esto para la temperatura podemos poner la habitación a los grados que queramos que queremos poner la televisión sin problemas cogemos la televisión le damos encendemos aquí abajo y ya está encendida podemos elegir entre varios canales en inglés en español entretenimiento y comida aquí podremos ver la comida que tenemos disponible en el hotel tanto para traer a la casa aquí a la habitación a ver si se enfoca tanto para traer la habitación como los restaurantes que tenemos que estarían los restaurantes de complejos que son todos estos tanto en el hotel como en el parque y ahí tenéis todas las opciones que hay disponibles en internet también nos podemos conectar a través de la web podemos saber el clima la biblia reloj mundial y en el internet tendremos acceso a cualquier página web al youtube que está ahora mismo pues a cualquier página web y nada eso no ha sido yo eso ha sido la tele y vamos a que ya está pues ya estaría estaría todo hoy es nuestro último día aquí en el hotel y nos vamos para acá y vamos a ver el minibar que está vacío porque no es que no lo hayamos bebido que ya no hay y nada papeleras los cables los enchufes tenemos aquí dos usb dos normales y aquí en la zona aquella hay otros otros enchufe usb aquí hay otro enchufe normal o sea que para cargar perfecto y la plancha que está ahí arriba con la tabla de planchar que se extrae y ya podemos usar la plancha con él y todas las todas las de la persiana no las las perchas eso bueno pues nada os dejo con la habitación ya bueno pues nada un saludito y hasta la próxima bueno pues nada un saludito y hasta la próxima